Dime si yo no iba a romper en el segundo 12 de la night, ready pa' salir Con los tigres, you know, it's true Entro pa' la yankee cazando, fumando A fuego Grandi no está alto, a mi le vamos a dejar para luego Toda la persona estaba mirándome Puro tigeraje, no es huevo Mami, acá llegó el tigeraje 002, no le baje Uh, tú estás loco, no hay cuarto pa'l que se relaje La party de Argentina, un viaje A sus tistas son mi coraje Calla, y tu un empresario sin traje Uh, tú estás loco, no nos trae el mensaje La party en Puerto Rico, un viaje Mami, yo puedo darte dos, dime si yo no Vamos a perdernos en la llango Yo puedo darte dos, dime si yo no Y vamos a prendernos en la llango Me saco a bailar como el llango Te dejo la vida cantando Voy a darte dos, dime si yo no Y vamos a prendernos en la llango Welcome to the jungle Mami, aquí llegó tu tigeraje Llegamos a la selva, están las gatas salvajes Siempre estamos en fallos, mira que va a ti y me sale Entramos muy elegantes, vestidos de traje Llegamos con pleno, mandando fuego No nos compare, que tú y yo no somos iguales Estamos de pleno, yo sigo el veneno Explosivo, plomo, plomo, de la chico como dueño Soy una gargola cuando salgo de noche Y con los míos salgo a casa Si me veo de frente es mejor levitas, no sé Cuando volverán a caminar Mami, yo puedo darte dos, dime si yo no Y vamos a perderlo en la llango Puedo darte dos, dime si yo no Y vamos a perderlo en la llango Me saco a bailar como el llango Te dejo la vida cantándolo Voy a darte dos, dime si yo no Y vamos a perderlo en la llango La J y la M Díselo, you're not mixing This is crazy music